Hola a todos, espero que estén muy bien el día de hoy. Yo soy Ricardo y sean bienvenidos a otro video de Espacio Azul, en donde hoy hablaremos de la previa entre Crystal Palace contra el Chelsea en la jornada 9 de la Premier League. El Chelsea no juega desde el 14 de septiembre en aquel empate 1-1 contra el Salzburgo en la Champions League. Ese partido fue el debut de Graham Potter como entrenador del equipo. Fue un partido normal, nada fuera de lo extraordinario, porque como vimos, el Chelsea sigue teniendo problemas para poder meter gol. Vimos a un Chelsea que le cuesta trabajo tirar a portería, que se le dificulta mucho defender y que se ha vuelto muy predecible al momento de atacar. Y en este momento, el Chelsea se encuentra en séptimo lugar de la Premier League con 10 puntos conseguidos en 6 partidos. Se encuentra solo a 8 puntos del primer lugar, pero con un partido menos. El Chelsea se enfrenta a un Crystal Palace que va en décimo sexto lugar con 6 puntos en 6 partidos. Es decir, que si el Crystal Palace gana el partido el día de mañana, se pondría solo a un punto de diferencia del Chelsea. Y a mi parecer, este Crystal Palace es mejor equipo que el Salzburgo. Patrick Viera ha venido haciendo las cosas muy bien, con un equipo bastante joven. Se puede decir que tal vez no arrancaron la temporada de la mejor manera porque han acumulado bastantes empates, pero solamente han perdido contra el Manchester City y contra el Arsenal. Y eso que ya jugaron contra el Liverpool. Así que no podemos esperar que el partido del día de mañana sea como un día de campo. El Crystal Palace es un rival muy complicado y Graham Potter lo sabe. Graham Potter ya tuvo mucho tiempo para preparar el partido. Es verdad que por la fecha FIFA, algunos jugadores tuvieron que viajar con sus selecciones, pero eso no es excusa para ganar el día de mañana. Graham Potter ya tiene experiencia en la Premier League. Ya sabe cómo juega el Crystal Palace. Espero que haya aprovechado estos días para tratar de corregir lo que no le gustó en aquel partido contra el Salzburgo. Yo aún no sé qué esperar para la alineación en el partido de mañana. Se habla de que Graham Potter y el Chelsea tuvieron un par de partidos amistosos, contra el Brighton me parece, en donde Graham Potter decidió probar diferentes alineaciones. Yo en lo personal no le voy a hacer mucho caso a las alineaciones que ocupó en aquellos partidos, porque seguramente lo hizo para que sus jugadores tuvieran minutos de juego y no perdieran tanto ritmo. Y yo, si tuviera que apostar por alguna alineación para el partido de mañana, sería por esta. Esto que ven en pantalla es un intento de 3-4-3. Se ve bastante extraño y raro y muy desordenado, pero es lo que usó Graham Potter en el partido contra el Salzburgo. Algo me dice que Graham Potter hará algo parecido, así que empezamos en la portería con Kepa Rizabalaga. ¿Por qué Kepa Rizabalaga y no Edouard Mendy? Porque Edouard Mendy viene recuperándose de una lesión, aún no está al 100% para jugar los partidos, que Pablo ha venido haciendo medianamente bien. Octubre es un mes en donde el Chelsea tendrá varios partidos por jugar y lo que menos quiero es que el Chelsea empiece a arriesgar jugadores y se vuelvan a lesionar. Seguimos con la defensa de tres centrales y empezaré de izquierda a derecha. Yo no tengo duda de que Marco Curella va a ser titular en el Chelsea. Ya hablé en otro vídeo de la importancia que tendrá Cucurella en el nuevo sistema que quiere implementar Graham Potter. Y no por nada Cucurella fue elegido la temporada pasada como el mejor jugador en el Brighton. Y seguimos en la defensa con Calidou Coulibaly. ¿Y por qué Coulibaly y no Thiago Silva? Bueno primero porque Coulibaly es más joven que Thiago Silva. Thiago Silva viene de jugar dos partidos con la selección de Brasil, es el capitán y merece descanso para que pueda jugar contra el Milan en Champions League. Como central por derecha voy con Wesley Fofana que tiene la oportunidad de ganarse un puesto como titular en los siguientes partidos. Sabemos que Azpilicueta se fue con la selección española pero Azpilicueta no está pasando por su mejor momento en el Chelsea. Fofana tiene que aprovechar que es más rápido que Azpilicueta, más fuerte que él y mucho más joven. Seguimos con Rich James que en el partido pasado contra el Salzburgo jugó un poco más adelantado de los defensas centrales. Espero que Graham Potter haya encontrado una solución a esto y haga que Rich James participe un poco más. Porque ya lo he dicho y no me voy a cansar de repetirlo, Rich James es el jugador más peligroso que tiene el Chelsea. Es su mejor jugador. Seguimos con Mateo Kovacic y Jorginho en el medio campo. Ya jugaron en esa posición también el partido pasado. Espero que Jorginho empiece a jugar igual de bien que como lo hace con la selección italiana y también espero que Graham Potter sepa bien cómo utilizarlo. Hace unos días salió la noticia de que N'Golo Kanté se había vuelto a incorporar a los entrenamientos con el Chelsea. Yo la verdad no lo arriesgaría ni este partido, ni el que sigue, ni el que sigue. Tendría mucho cuidado con él ya que es muy probable que se vuelva a lesionar. Solo lo guardaría para algún partido muy importante y prefiero que se lo lleve más tranquilo para no arriesgarlo y que vuelva a recaer en otra lesión. Un poco más adelante voy con Mason Mount, que tuvo una buena participación con la selección inglesa. Mason es un jugador que puede ayudar mucho a presionar al equipo rival, puede aportar mucho también al ataque, puede tirar, puede dar pases, pero le falta un poco de creatividad. Hay momentos en donde tiene que dar el pase y no lo hace. Tal vez no vea al jugador o tal vez no se tiene confianza, pero tiene que trabajar en filtrar los balones. Mason es un jugador muy peligroso y que viene de un buen momento con su selección. Espero que sepa aprovechar ese momento y lo pueda aplicar ahora en el Chelsea. Seguimos con Raheem Sterling que tiene que aprender a meter las oportunidades claras de gol. Cada partido, ya sea con el Chelsea o con la selección de Inglaterra, Raheem Sterling tiene la oportunidad de meter dos o tres goles, pero no lo hace. ¿Y qué pasa? El rival aprovecha esos errores y mete gol. Eso ya no puede pasar y si Raheem Sterling quiere dar el siguiente paso en su carrera, debe empezar a meter las oportunidades claras de gol que tenga. Y más ahora, porque el Chelsea no está como para andar regalando oportunidades claras de gol porque ni siquiera puede llegar a portería, le cuesta mucho tirar a gol. Seguimos con Kai Havertz que parece que ya se acordó de cómo pegar el balón, ya sabe meter goles de nuevo. Le metió dos goles a Inglaterra con la selección alemana y al igual que Mason Mount, Kai Havertz viene en un buen momento, viene en buena forma y debe aprovechar todo ese momento que tiene para poder meter gol en el Chelsea. Pongo a Kai Havertz un poco más pegado a la derecha para que se pueda votar y hacer diferentes movimientos en el área o en el mediocampo. Ya nos dimos cuenta de que Kai Havertz no es un centro delantero y si se queda solo en el área parece un fantasma. Por eso me gustaría que acompañara a Aubameyang. Ya han pasado varios días desde que Aubameyang llegó al Chelsea, ya ha tenido tiempo para adaptarse, ya ha tenido minutos de juego, ya ha tenido días de descanso y creo que es momento para empezar a ver al verdadero Aubameyang. Sé que muchos tal vez preferirían ver a Armando Brouillon en este tipo de partidos, pero si Aubameyang está al 100% no hay otro jugador en el Chelsea que lo siente. Aubameyang tiene experiencia, tiene ganas de triunfar en el Chelsea y espero que también tenga la confianza de Graham Potter. Este sería el once inicial que yo escogería para el partido contra el Crystal Palace el día de mañana. Tal vez Graham Potter después de estos 15 días de descanso que tuvo decida hacer algún otro tipo de modificación. A lo mejor sale con una línea de cuatro y con dos delanteros. La verdad no se queda así de hacer Graham Potter. Lo que sí sé es que es un partido importantísimo, igual que los siguientes partidos que vienen. Octubre será un mes muy ocupado para el Chelsea y el Chelsea no se puede permitir estar perdiendo puntos tanto en Premier League como en Champions League. Ya dije que sería un partido muy complicado el día de mañana. El Crystal Palace suele defender muy bien y causa mucho peligro. Pero para mi predicción yo voy con un Chelsea 2, Crystal Palace 0. Porque a ver, el Chelsea es un equipo grande y está obligado a ganarle a cualquier equipo que no esté dentro del Big Six. Que tal vez el Chelsea no viene en un buen momento, sí. Que tal vez Graham Potter necesite más tiempo para hacer mejoras en el equipo, también. Pero el Chelsea está obligado a ganar el día de mañana. El Chelsea tiene que pelear para conseguir un puesto en Champions la siguiente temporada. Y no se puede dar el lujo de estar perdiendo partidos y de llegar desanimado a los siguientes partidos porque se enfrenta contra el Milan, el campeón de Italia, después contra el Wolverhampton y de nuevo contra el Milan. Estos partidos pueden definir la temporada del Chelsea. Así que yo voy Chelsea 2, Crystal Palace 0. Déjenme en los comentarios que piensan cuál creen que será el resultado para el partido de mañana. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. El Chelsea tendrá muchísimos partidos durante este mes. Así que suscríbanse, denle like, síganme en Twitter y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.